Canta Anahí Brasita roja del fuego o de una leyenda quemándose en la noche Toda la selva guaraní llora sus lágrimas, canta la eternidad Y en ese fuego tus manitos florecitas llenas de agua Las flores rojas del ceibo que anda perdido en la selva en algún lugar Por el agua de la niebla el colibrí seguro que te va a encontrar Y en ese ceibo tus manitos florecitas llenas de agua Agua del arroyo arrullido Alma guaraní Alma guaraní Anaí Agua del arroyo Arroyo arrullido Alma guaraní Anaí 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 Canta Anahí ¡Gracias!